Un total de 16 maestros amenazados en enero y 116 durante el año 2019 son las cifras con las cuales la Asociación de Institutores de Antioquia lanza una advertencia sobre el peligro latente de los educadores en el departamento. Adida pide a la Unidad Nacional de Protección autorizar de manera efectiva los esquemas de seguridad. Las amenazas contra maestros que solo en enero sumaron 16 prendieron las alarmas de la Asociación de Institutores de Antioquia Adida. La Secretaría de Educación del departamento ha reubicado, muchos de ellos en el momento tenemos un registro de nueve maestros, ocho que están pendientes de reubicación por cuestión de amenaza. Adida ya tiene identificada la zona de Antioquia con mayores riesgos. En el Bajo Cauca hoy tenemos un registro de siete compañeros, amén de los diez que fueron desplazados en el corregimiento del Guaymaro en la semana anteriores. Asimismo denunció que la Unidad Nacional de Protección no calificó los riesgos de los ocho maestros que en 2019 reportaron intimidaciones en su contra en Bello y que este año ya son dos los amenazados. El decreto 1782 de agosto de 2013 habla de que hay que calificar el riesgo en los tres, máximo seis meses y aquí ya va más de un año. En 2019, 116 maestros recibieron amenazas en Antioquia o registraron desplazamientos y aunque no hubo muertes en el departamento, en el país fueron asesinados 13 educadores. ¡Gracias!